Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes, nosotros aquí vamos a la entrega de los pedidos que han bien pagado, ¿verdad? A unos platos ya los mandamos adelante y los demás los vamos a entregar a nosotras porque ya terminamos de hacer lo que es el almuerzo, entonces vamos a ir a entregarlo, ¿verdad? ¿Y esta comida está? ¡Rica! Pero nosotros aquí estamos en Aventuras con Marleni, ¿verdad? Así es de que... Claro, vámonos, vámonos. Gracias ayer que donó la comida, vamos a ir a la partida. Sí, don Junior, don Junior. Don Junior, gracias por haberle atonado la comida. Bueno, está pasando mal. Vámonos, pues. Nos fuimos. Lupita, ya venimos. Vaya, para qué, véndanlas todas. Ay, niña ya va vendida. Eso sí. Hola, mi amor. Vámonos, ¿veniste? Ahí vamos a pasar ahorita, ¿verdad? ¿Cómo no yo voy a traerlos allá? ¿A qué le iban a dar ahí? ¿Ah? ¿A qué le iban a dar? ¿Usted les creen? Ahí es una sopa y una carne. ¿Va que sí? ¿Una sopa y una carne? No sé cómo... Que quizás no ya está. Don Linda. ¿Qué te lo hizo? ¿Dónde me cuenta? Míreme. Tarde le dio. ¿Por qué se nos adelantó Santa Clao? Tarde le dio. ¿En el adelantó Santa Clao? Vaya para allá. ¿Ustedes cómo come? Bueno, ahí le estamos entregando un plato de comida, un plato de carne y un plato de sopa de don Junior y ahí le dimos al chele ya aparte también. Ajá, el chele ya también comió aparte ahí. Ahí dice que esa es regalía de don Junior alias el yerno. Nosotros seguimos nuestra ruta. ¿Fresquito ahí para... De don Junior sí, pero el yerno no sé. Ah, ahí no es el yerno. Ah, a ver. Ah, lo voy a decir. Ah, a ver. ¿Vale, suegra? Solo para que no haya hija guapa le estoy dando comida. Gracias. Vaya, pues de nada. Bueno, así vamos. Está calentísimo el sol ahorita. Calentísimo diría yo. Dios bendice. Ah, a ver. Mira aquel. Venga, se me lee. No, no, no. Porque ahí le pegan los otros chuchos de mis mamis. ¿De dónde matamos a mí? Ah, ahorita aquí, por aquí. ¿Aquí? Sí. ¿Para la calle? Sí, para la calle. Uy, niño. Callejero lo vamos a hacer. Obvio. En la morena rica y sexy. Dejé de tener gran guacal. No me reciba. No me muestra la comida, amor. Sí. Ahora le toca pagarla a usted. ¿Sabes qué? De aquí para allá vamos a repartir tu guacal. Para que se le haga menos la carne. Sí, la rega en eso. Lo mejor viene. No, no, no. Pero vaya que reparto el último. Te mandemos otro primero. ¿Quién lleva más? No voy a llevar tu guacal. Yo te lo voy a quitar y te lo voy a daré. ¿Pero quién lleva más pesor? ¿Quién es que lleva más pesor? Dicho que voy a traer una sopa a la casa. Ah, no. Aquí regales de la. Sí, también va. Sí. ¿Y por qué van todas estas? No, de esas. Párense, párense. Párense ahí. Le cayó la ley. Chalte a chalte. Una sopita. Los churros por una sopa cambiado. Una sopita. Una sopita. De pata. ¿Le gusta? Vaya, désela. Es que yo me cuesta bajar. Mejor bajen ustedes. Un marido. Un marido. Un suscriptor, don junior. Está bueno, pues gracias. Bueno. Sí, fresquito. Bueno, pues sí. Bueno, gracias. Bueno, buen provecho. Gracias, que lo va bien. Gracias. Mira los videos. ¡Viva, hombre! Venete. Porque mira los videos ahí, don Alfredito. A ver. No, dice. La morena, como no puede bajar el guacal, va a ser la última que va a terminar. A ver, ya le voy a quitar cuando ya los lleven solos los guacales. Sí, la señora. Vaya, y aquí vamos y por... Y miren, el niño bebé no se los queda ni para ir a las festejos, ni para el trabajo, va. No, él es el trabajador. Ya sí es un responsable. Es el todo, anda, anda en la misa. Responsabilísimo. Hay que mandarle una bolsa de festejo. Uy, niño. Uy, niño. Qué turbio. Henry, si te lo soltas así. Mire. Henry, mira. Bueno. No, tal vez lo bota. Ya lo... Camíname. Tal vez lo bota. No vaya a botar ese guacala de comida. Uy, niño. A ver cómo es la mujer para marcar su bolado. Aquí ustedes vengan lo que quieran decir en el pelo. Uy, niño, lo que pasa es que uno tiene equilibrio para eso. Como poner un niño dejo de culebra en la cabeza. Ah, puro culebra el cuerpo. No, pero es barón, tiene que ser culebro, no culebra. ¿Verdad? Pues sí. Pues sí, mira, yo voy a traer algo ahí de que nosotros hay casas donde no vamos a... A poder grabar porque no les gusta. A muchas personas no les gusta que las graben. Y otras donde hay un montón de niños. Tampoco. Nosotros no podemos, donde hay música, donde hay niños no podemos grabar porque no lo vas a seguir llenando. ¿Por qué no podemos? No podemos pues, así de que si no miran todas las personas que les regalamos, pero las guacaladas aquí las llevamos de comida. Sí. El comio anda repartiendo también por otro lado, porque no podíamos agarrar todos para un solo lado. Todos para un solo lado, porque si no nos llegan a las 5 y la comida es para el almuerzo. Oye, ya lo que la comió a repartir tampoco va a salir en vídeo, porque como no llevaba cámaras también. Así es de que, pero nosotros vamos a hacer el esfuerzo que podamos, ¿verdad? Por eso es verdad. Aclarando. Así es de que donde lo saquen a pedrada, ¿verdad? Yo corro y la cámara se queda, ¿verdad? Por favor. Yo corro y el guacalo aviento. Uy, niña. La vi a entender la silla más noche. No, a ver. Mire, don Saúl, ya acá se va a quedar desnudo. Se le cae. Buenas. Buenas. Cuidado, chicos, cuidado. Miren, bonita aquí donde hacen esta pastelería. La comida. Niño, niña, vengase. Travieso. Smiley. Ay no, ya le van a pegar. Te lo llamo. El Chapin le pusiste una cara así. Y la… Ese es de parte de un suscriptor que se llama Junior, él manda regalar la comida a las personas que son así humildes como nosotros. Él dijo que le regalamos comida a las personas que son así, entonces muchas gracias Pedro para él, que Dios lo bendiga. ¿Un fresco para dar ahí o cuánto? ¿Uno? Sí, uno porque va a la sopa. Y también al esposo de ella le manda a regalar una carne asada del canal de aventuras con Marlene y también le vamos a dar un frescaso. Gracias. De nada, buen provecho. Gracias. Y nosotros seguimos nuestro camino. Vámonos. Llévate este que pesa menos, mira ricas aquí. Uy niño. Él le va a quitar los ricos y sexys. ¿Por qué va a regalar? A ver. Ah, gorda le dijo. No, porque se va a despasear el tambor. ¿Con qué va a bajar? A ver. ¿El tambor va a despasear? Uy niño. Miren. Miren. Tienes pobres madre ni caso más. No, lo vas a pagar. Le vas a pagar más. Se perdió la sopa Angélica. Se perdió. No, estaba haciendo sopa de pollo. De gallina. De gallina quizás. Vaya Mr. Bon. Llegó el Santa Claus adelantado. Gracias, gracias. Viene algo delgadito Santa Claus hoy. Sí, está todo seco. Fíjate que por allá vimos una culebra. Dice, yo no soy culebra. No, vos culebro sos. Le digo. Vaya pues. Compártese, componete perro. Estos son los de carne que pedimos? Sí. Cuál pesa más? Tengo carne ahí. ¿Y este cuánto? Eso vale 3 dólares. Pero como es totalmente gratis porque se los manda regalar un suscriptor ahí que se llama Junior Pineda. Ah, no te creo. Ajá. Es totalmente gratis, verdad? Y mira cuándo va a decir otra vez que va a pasar. Santa Claus. A ver cuándo pasa Santa Claus otra vez. No, otra vez. No, fíjate que no tengo idea, pero este... Es que así no hacemos cena por si bajar en la tarde también. Está. Muy bonito. Como dijo la Marlene, tampoco chulo. Uy niño. Vaya, buen provecho entonces. Gracias. Y gracias a Junior también que nos mandó de comer. Bueno. Provecho para ustedes. Gracias, igual ahí. Ahí estamos. Bueno. Pues sí, Erika. Este... Mire, aquí le vamos a dar este... Una... Una... ¿Cómo se llama? Una regalía que llegó. Me mandó un... Este... Un suscriptor que se llama Junior Pineda. Que este... Mandó regalarle comida. Este... Y nosotros, como ustedes son clientes también, a los clientes también les regalamos. Este... Así es de que... Este... A Ricard le vamos a dar una carne y una sopa a su hermano. A su hermano. Para allá. Este es de Ricard. Y este... Y para ustedes, como Pey me dijo que ustedes estaban haciendo sopa. Me dijo no, pero yo me dijo quiero que para la suegra. Así es de que a la suegra le mandamos también una sopa y una carne a su mamá. Vaya, para la Alejandra. Ahí es de que se las hacen llegar a la niña Alejandra, oiga. Aquí están. Y este... ¡Chile Willy! Venga, le damos un sopón. Este... Venga, pues. Con esto le quita la goma. Este... Damele un sopón ahí. Morena, desinculpa juguacal. Este... Ahí le vamos a regalar ahí un sopón de ahí de parte de Junior Pineda. Mire, un suscriptor ahí que le mandó a regalar comida también a ustedes ahí. Muchas gracias. Vaya, de nada. Que le aproveche a ustedes ahí también. Vale, gracias. Este... Y yo creo que vamos a seguir continuando porque falta ir allá todavía. Ando las chuchas secas también. Este... Dos frescos son ahí. ¿Cuántos? Dos frescos. Este... Don Junior Pineda, un suscriptor de nosotros, le mandó a regalar a usted también. Este... Bueno, a todas las personas que le mandó regalar la sopa que esté bien cargado. No se las vamos a cobrar porque nosotros pasamos haciendo la lista, pero sin... Sin este... Ah, aquí está también. Este... Vaya, ahí está de parte de Don Junior Pineda. Este... Son totalmente gratis, oiga. Bueno, que Dios lo bendiga a él y gracias por... Por dar la sopa que nos ha regalado. Vaya, pues buen provecho y espero de que le guste. Que Dios me lo bendiga a él, diga. Bueno, él ya está, va a ver su video, va a ver el video y ahí le vamos a ir con todos los poderes. Oiga, buen provecho doña Evelyn. Vaya. Vaya doña Margaret, mire, un suscriptor le manda a regalar comida aquí a ustedes. Así de que... Usted no vive aquí sino que allá, pero es una niña, pero no queremos... Ajá. Vaya, ella vive ahí, miren. Sí. Mire Don Junior, ella ahí vive, miren, para que vea. Pero usted dijo que buscara una persona bien necesitada, así de que... Aquí andamos entregándole la comida y le vamos a hacer la entrega ahí de su sopón y de su carne asada, miren. Ajá. De parte de un suscriptor aquí de Aventuras con Marleni. Oiga, está súper escaso también. Hay que fortalecer ese cuerpo con un frescazo. Vaya, entonces doña Margaret, buen provecho. Bueno. Y este... Espero que Don Junior se quede satisfecho con el trabajo que nosotros andamos haciendo también. Oiga. Ajá, dice que buen provecho. Ahí le dije que le agradezco bastante, gracias. Vaya, ahí nosotros le decimos. Vaya, doña Margaret, aquí viene su carnita y sopita, dijo Cariaba. Vaya, usted puede hacer ahí el sacrificio de agarrar su carnita y su sopita. Y su sopita. Este... Eso es de parte de Junior Pineda. Ajá. Es un suscriptor que es Yerno Millo. Yerno Millo. Él le hace medidas de suegro y yo le digo Yerno. ¿Cómo? Este... Imagínate que él les manda arreglar así que usted también. Ah. Usted acapare. Sus dos sopas, porque él dijo que... Pues muchas gracias y muchas bendiciones para esa persona que me ha donado. Don Junior Pineda se llama él. Don Junior Pineda. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas bendiciones. Por este almuerzo que me ha mandado y que Dios me lo bendiga. Y que lo siga bendiciendo mucho más. Gracias. Este... Don Esmera. Sí. Este... Agarra uno más y se lo da allí a Fito, por favor. A Fito no le gusta a él en cámara, pero... Vaya. Lo vamos a tener primero. Es hermano de él, verdad? Es hermano de él. Es hermano de él. Vaya Vito, ahí le vamos a agarrar un sopón. Vaya. Por si amaneció algo mal del hígado. Dijo Pabalina. Bueno, de nada. Este... Vaya pues doña Mirna. Y a Luis nos lo trajimos porque lo mandamos para otro lado. Ya. Se tiró para otros lugares. Para el cuartel. Para el cuartel. Dijo Pabalina. Ah, para allá. Ahí vienen los ejotes. Ahí está el montón de juros. Jeje. Miren Don Chacho lo que va con nosotros aquí. Vaya, miren. Me dicen que no estamos bendecidos por el de arriba. Ajá. Quedan descargar a la Morena también. No Morena, vos ya desocupaste el guacal. Por eso pongan aquí esos regotes. Vaya. Vaya pues. Uh la loca más. Miren. Gracias, muchas gracias Don Chacho. Bien feo lo va a traer el pescuezo más tarde. Ajá. Ajá. ¿No lo vais a ir a vender vos? Bien, ahorita voy a ir de cora en cora. Ajá. Joder. A venderlo. Joder. Bueno, pues nosotros vamos a seguir nuestro rumbo porque todavía falta aquí. Hasta donde falta. Ah, aquí es donde el Mundial falta, la verdad. Ajá. Vamos entonces pues. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Bien, por aquí miren. ¿Cómo es su nombre? Gloria Luz García Geraso. Ajá, bueno miren pues aquí venimos de parte de un suscriptor que se llama Junior Pineda. Ajá. Andamos vendiendo comida. Ajá, vendiendo comida. Ajá, pero estoy lavado, no tengo. Ajá. Pero como él nos dijo que vinieramos así a las partes de las personas que él me dijo que de más bajos recursos, ¿verdad? Porque todos somos pobres, pero sé que habemos otras personas de que estamos más. Este... Este, le vamos a dejar aquí. Este... Deme la otra. Una para usted y una para su esposo, miren. Sopón, miren. Sopón de pata. Sopa de pata, no sé si le gusta. Ah, sí. Se lo alimentaron. Vaya, una sopa de pata para que usted agarre al cien, al millón con todos los poderes. Para la fuerza. Ajá, cabal. Porque tengo anemia. Así de que eso es de parte de un suscriptor que se llama Junior Pineda. Ah, pues a Dios se lo pague a Junior Pineda. Junior Pineda. A Dios le bendiga porque miren pues me voy a echar mi buen almuerzo. A Dios se lo pague. Que no lo pensaba pues. Ajá. A Dios llegó a la suerte. Pero bueno pues. Que es la bendición. Buen provecho y este... Que Dios me la siga bendiciendo a usted también con muchas cosas buenas. Ahí vemos. Y don Junior Pineda con este video nos despedimos aquí en Aventuras con Marleni. Así es. Aquí nosotros nos dimos a la tarea, solo faltan unos encarguitos allá. Pero eso es por allá al lado de arriba porque hay que llevamos los papelitos. Ah, miren. Tómese un sofrescazo miren para que... Ay, vaya. Para que alimente ese cuerpazo con un sofrescazo. Este... Vaya pues. Cuídese mucho y nosotros con este video nos despedimos aquí en Aventuras con Marleni. Bueno. Este... Bueno, don... Don Junior ha sido una misión cumplida. Y este... Muchas gracias por habernos colaborado también usted ahí para nosotros porque... En verdad hoy fue solo de repartir, no fue de ir a vender, sino que solo repartir. Y... Ajá, cabal. Y... Cuídese mucho y bendiciones para todos. Igual. Bueno.